Bueno, yo en primer lugar lo que hago es llevar adelante lo que es el plan de poda. El plan de poda consiste en planificar todo lo que se va a hacer con los árboles, tanto sea la extracción de los mismos, las podas, los diferentes tipos de podas que existen y que realizamos, y la reposición o plantación en zonas nuevas, digamos, de árboles. Bien. ¿Vos desde cuánto hace que venís trabajando y colaborando para la municipalidad? Bueno, este es el segundo año que lo realizo. El año pasado estuve colaborando más estrechamente con el tema de la poda y este año se sumó también la colaboración con el tema de la plantación. O sea, ya es mucho más completo todo el trabajo que se realiza en asesoramiento en el tema árboles. Claro, y pensaba, esto tiene que ver con la importancia que se le da a lo que tiene que ver con el arbolado público, ¿no? Y la importancia para lo que es el ecosistema y en sí, más allá del embellecimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tema de los árboles es algo importante, sobre todo en una ciudad, porque bueno, la presencia de árboles tiene que ver con el control de la contaminación, con la regulación del clima, el paisaje, recreación, tiene un aporte cultural, se valorizan espacios, en fin. La presencia del árbol o arbolado le da a la ciudad un valor importante, eso es de tenerlo en cuenta. Y lo que hacemos es no solo trabajar con los árboles, sino también planificarlo, de modo que durante todo el año podamos ir ocupándonos de todo el arbolado de la ciudad, para que pueda ser algo positivo y bueno para cada uno de los habitantes de esta ciudad, ¿no? Sí, y vos mencionabas recién, bueno, y además muchos lo hemos visto, el trabajo de poda que se vino realizando, además de eso también la colocación de árboles, ¿no? Sí, sí. Mira, la poda se realizó como un trabajo intensivo y muy organizado y planificado durante nueve semanas. O sea, empezamos la última semana de junio y terminamos la semana pasada. Se hizo en forma intensiva, se trabajó en alrededor de 100 cuadras que no habían sido intervenidas el año anterior. El año anterior estuvimos trabajando en 111 cuadras, este año en 100 cuadras. Nosotros realizamos 139 extracciones. Los árboles que se extraen tienen una evaluación, digamos que muy minuciosa, no es que se sacan porque se sacan. Generalmente los motivos de las extracciones son podredumbres, árboles que están ya muy secos o están fuera de línea, o si se va a hacer, por ejemplo, en zonas donde se está haciendo el pavimento y eso a veces necesitamos porque están a lo mejor en la línea en la que se va a hacer el pavimento o donde se va a colocar algún servicio. O sea, que siempre hay una razón por la cual se toma esa decisión. Nosotros cuando paramos en cuadra a cuadra hay una cuadrilla muy preparada para trabajar, lo habrán visto. Ellos están realmente, han ido con la experiencia, han ido aprendiendo mucho y lo hacen, el trabajo con mucha responsabilidad y compromiso. Bueno, nosotros caminamos esa cuadra y evaluamos árbol por árbol a ver qué le vamos a hacer, o sea, que no es que se hace improvisado. Y por otro lado hay otro equipo también con mucho compromiso y con gusto en lo que hacen, que trabajamos en la plantación. Vamos reponiendo donde se sacan y después también hay zonas donde no había. Así que también se está reponiendo y estudiando todos los lugares donde necesitamos reponer árboles. Lo importante es, bueno, que vamos viendo qué especies poner, considerando el tamaño que va a tener, cómo va a ser la copa, cómo van a ser las raíces, en fin. Vamos en equipo trabajando, son dos equipos, el de reposición o plantación y el de poda. Claro, lo que vale destacar acá es que cada trabajo que se hace, desde la colocación, la extracción, la poda, todo bajo el asesoramiento de alguien con conocimiento, como es en el caso tuyo que colaborás, digo que esto no se hace por idea, porque sí, digamos, todo tiene una planificación. Nos planificamos, hay una planificación que es para todo el periodo, pero igualmente, después lo concreto y específico, nosotros cada semana ya vamos viendo qué hacemos, ya esta mañana, por ejemplo, ya nos reunimos con uno de los equipos y cómo vamos a hacer la plantación de los lugares nuevos que ya lo habíamos visto la otra semana. También estamos viendo ahora donde vamos el equipo de poda, ahora se ocupa más de todo el tema de las extracciones de los tocones que fueron quedando, porque bueno, en el momento de la poda, no da tiempo a veces dedicarse, se baja la planta hasta una altura y luego se sale, por ejemplo, ahora se va a salir a sacar alguno de los tocones y después evaluamos bien qué vamos a poner en esos lugares o a veces no hace falta, porque si estaban muy juntitas, por ahí lo que hacemos es ralear un poco para que crezcan bien las que estaban.